Pongala donde la encontró Pongala donde la encontraste Pongala donde la encontraste Pongala ahí está el testigo de su compañero Pongala Pongala ¿Dónde lo entregue? Ahora aquí le voy a entregar los documentos, al señor, al señor, ahí está la cédula. Suelta, 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 ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno ya, ya estuvo bueno ya. Entonces nosotros tenemos que dejar que usted a la que quiera, quieto, quieto. ¿Y por qué me agrede con el celular? Porque yo te estoy agrediendo. No te estoy agrediendo, no te estoy agrediendo. ¿Qué le pasa? Póngalo donde lo encontró. Nosotros dejamos que usted le dé la gana. Póngalo donde usted lo encontró. Yo puedo grabar porque esto es un documento. Esto es un mal procedimiento público. Esto es un mal procedimiento público. Me está agrediendo. Me está agrediendo. Usted sí me puede agredir a mí. No me empujó. ¿En qué? ¿Qué? Que me viene encima con el celular. Nada de eso, olvídese. Aquí está el video. Aquí está el video. ¿Cuál es la documentación entonces? Aquí está el video. Póngalo donde lo encontraron. Póngalo donde lo encontraron. No señor, yo no le he entregado documentos a usted. Usted incursionó dentro del vehículo. Dale el vehículo. Usted incursionó dentro del vehículo. Yo no te he entregado documentos. Quédese quieto, quédese quieto. Quédese quieto, tranquilo. No, no, suéltame que yo no te estoy haciendo nada. Usted es el que me está agrediendo. No, usted me está agrediendo. 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 Yo no lo ha agrediendo. Yo no lo ha agrediendo. Yo no le entré. Yo no le entré documentos a usted. Yo no le entré documentos a usted. Usted fue el que encontró y cogió los documentos del vehículo. No se me venga encima con el celular. Porque lo conduce, entonces. Vénganse para acá. Vénganse para acá. El procedimiento es público. El procedimiento es público. El procedimiento es público. El procedimiento es público. Nosotros lo paramos. Hacemos lo que usted diga, entonces. Yo me tengo que dejar agredir. El procedimiento es público. No, no se agrede usted. Yo estoy grabando nada más. No, no se agrede usted. Llamen a alguien que rega por mi vehículo. ¿Qué tal? Me vas a encuella. Me vas a agredir. Ah, me vas a agredir. Yo estoy grabando el procedimiento es público. Por eso. Estamos en el procedimiento. El procedimiento es público. Bueno, yo estoy aquí en la vía pública. Toda vía pública cabe. Yo estoy en la vía pública. Ven acá. Yo estoy en la vía pública. Yo estoy en la vía pública. Acá voy a recatar la orden. Estoy aquí. No, no, tómelo. Yo se lo digo. Yo se lo digo. Venga, venga. No me jales. Acá venga. No me jales. No me jales. Me va a agredir entonces porque lo que yo le voy a agredir. No, no me jales. No me jales. No me jales. Yo estoy requiriendo con autoridad y me va a agredir entonces. No, dele, dele. Dale, dale. Yo estoy requiriendo con autoridad y me va a agredir entonces. Yo te doy los datos. Venga acá. Yo te doy los datos. Acá que le voy a agredir unos datos. Venga. Dígame. Dígame. Por eso venga. Dígame. 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 Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Llamos un vehículo? Claro. ¿De qué? No. Vamos, yo te mando, amigo. Suéltame, suéltame. No. Ay, ay, ay. No, por eso. Para que se me ven encima con el celular. No tiene nada que de eso. No es ninguna agresión. No, vende, vende. No, yo no te voy a recibir tu cuenta. Venga, pase acá. Póngalos allá. Póngalos allá. Por eso yo no. No los quiero recibir. Si usted no los coge. Yo no le entrego. Se retira de acá entonces, pues. Se retira de acá. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Ya terminó el procedimiento. Sí, señor, ya. Tome su cédula. No, yo no le voy a entregar todo. Usted verá si lo va a entregar ahí. Ahí está la cédula y todo. Usted verá si no lo coge o no lo deja. Faltan documentos. Faltan documentos. Súbese acá. Ahí están completos. Faltan documentos. Faltan documentos. Ahí están todos sus documentos. Faltan documentos. Ahí está todo. Ahí está todo. Licencia, todo. Ah, ahí está. Va a ser el señor. No sé cómo queda resentido con la policía. Ya, retírense de acá. Dame el favor. Retírense de acá. Dame el favor. Venga, retírense. Retírense de acá. Dame el favor. Retírense de acá. 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 Gracias.